El 4 de septiembre del 2012, los CDC publicaron la edición 25 del informe Vital Signs, que es un llamado mensual a la acción con respecto a un tema de salud pública importante para la comunidad. El informe de este mes se concentra en el control de la presión arterial. En los Estados Unidos, más de un tercio de la población adulta, o aproximadamente 67 millones de personas, tiene presión arterial alta. De estas personas, más de la mitad no la tiene bajo control. La presión arterial alta hace que usted tenga una probabilidad cuatro veces mayor de morir por un accidente cerebrovascular y tres veces mayor de morir por una enfermedad cardíaca. ¿Qué es la presión arterial alta y cómo mejoramos el control? La presión arterial es normal cuando su presión sistólica, o el número de arriba, es menos de 120, y la presión diastólica, o el número de abajo, es menos de 80. Si su presión está por debajo de ese nivel, asegúrese de revisársela por lo menos dos veces al año. Si su presión arterial es de 120 a 139, sobre 80 a 89, la debe vigilar cuidadosamente y hacer cambios saludables en su estilo de vida. Si su presión es de 140 sobre 90 o mayor, y todavía no está recibiendo tratamiento para la presión arterial alta, busque tensión médica. Si está bajo tratamiento, asegúrese de tomarse los medicamentos recetados. Pídale a su proveedor de tensión médica que le revise la presión durante las consultas, o si quiere hacerlo usted mismo, compre un tensiómetro. También puede revisarse la presión sin costo alguno en muchas estaciones de bomberos y farmacias. La presión arterial alta da muy pocas señales de advertencia. No espere a que sea muy tarde para controlar su presión. Mírase la presión arterial con regularidad. Pídale a su proveedor de tensión médica o farmaceuta información sobre la presión arterial y conozca las señales de advertencia. Manténgase activo físicamente. Si fuma, busque ayuda para dejar de fumar. Adopte otros hábitos buenos para la salud y tómese los medicamentos según las instrucciones. La presión arterial alta se puede controlar.